Hola gentecias, y aquí soy Seymaster con un nuevo vídeo desde... Wow, ha pasado tiempo, ¿verdad? Otra vez, yo y en mis momentos de inactividad Cosa de tener un ordenador que no me permite ni siquiera grabar juegos bastante básicos Pero bueno, estoy hablando para uno nuevo, no os preocupéis Auriculares nuevos con micro incluido, lo estáis escuchando, que se escucha mejor Como habéis visto en el título, Soran Otoshimono Hay un poco de anime en ese hecho, aunque la historia es buena Empecemos primero hablando un poco, ya sabéis como va esto Hablo un poco de personajes y un ligero resumen de la historia Sin entrar en spoilers, y luego empezamos con los spoilers Y criticar la última película, sobre todo criticar la última película Sabéis que me encanta remarcar los puntos malos Porque si queréis saber los puntos buenos de un anime, ir a verlo Pero si me hago un vídeo en el que solo critico 100.000 cosas Y son todas malas, pues no es aconsejable verlo en ese caso Empecemos resumen rápido El prota Sakura Itomoki, creo que era Sakura Itomoki, ahora sí Vale, lo tengo aquí en pantalla porque es que son varios nombres Y soy malo con los nombres cuando me estoy viendo 26 animes en emisión Voy a hacer un vídeo sobre eso, pero bueno, a lo que íbamos Quiere vivir una vida normal, es un pervertido de la vida Y cae un ángel, un ángel roid, creo que es ángel roid Del cielo llamado Ícaros, que le cumple sus deseos y órdenes Y se empieza a liar, que con cartas mágicas se cumplen deseos Que si para el tiempo y la lía, que luego lo soluciona Que su vida empieza a ir patas arriba, que luego aparece más a Ariel Royce Que aparecen personajes cada cual más locos Que si la presidenta, que es una sádica, asesina prácticamente Que si su gata, que estaba ido de la olla Pero me encanta porque es un personaje preferido Totalmente, su gata está pirado de la olla Pero me encanta El tío es súper inteligente pero está piradísimo Y le encanta tirarse con a la delta Oye, aquí cada uno a sus gustos Y poco más, es un anime que se va sobre Sobresatura de Echi Y lo hacen a propósito No es un anime que intente llamar con el Echi Al contrario, sobresatura de Echi Hay un episodio de braguitas voladoras Y tienen más tiempo de pantalla las braguitas Que cualquiera de los personajes prácticamente se encontrará al prota Es un anime que te sobresatura a Echi Es un anime que intenta demostrar todo el rato Que el prota es un maldito pervertido Y un perturbado mental Pero es buena gente Y en eso gira totalmente la drama del anime Es un gran anime, obra maestra Ni de lejos Es un mal anime No Si no te gusta el Echi También te digo que no lo veas De nuevo Hay mucho, mucho Echi Que haya mucho Echi hace malo un anime Por lo general sí Porque lo usan para llamar al público Para otros animes como Fairy Tail Que tiene Echi Pues porque es Fairy Tail No lo hacen ya para llamar Lo hacen porque es Fairy Tail Como se dice Hay un poco de Fairy Tail en el Echi también ¿No? Pues hay un poco de Sonado Nodo Simono en el Echi aquí también Reitero palabras ¿Verdad? He hecho como también varias veces Bueno Cosas que pasan Por lo tanto Tenemos Un montón de Echi en un anime Con una historia Que avanza lentamente por atrás ¿Cómo decirlo? Te ponen escenas de comedia Escenas cotidianas El amiga del prota Pegándole al prota a cada marido Pues odio Sohara Que le revienta Pero luego por detrás Se va formando una trama Se va formando una trama Que es mejor en el manga No me lo he leído entero Me lo he leído solo unas pequeñas partes Sobre todo el final Pero se forma mucho Mucho mejor Por detrás La trama en el manga En el anime Aún así en el anime Se ve En las dos temporadas Se ve Cómo se va formando la trama Cómo hay cosas que empiezan A conectar poco a poco Cómo aparecen nuevos datos Pero te lo cubren por encima Y no está mal eso Si solo te fijas en el Echi Si solo vas al Echi O por la comedia No te vas a dar cuenta De todo lo que hay detrás De cómo se va formando Y conectando los hilos Pero si te vas fijando un poco Enseguida empiezas a ver cosas raras A sospechar A teorizar Y Luego viene el final Hay cosas que no sé Que no tengo respuesta Porque seguramente en el manga Las cuentan Pero en el anime no Así que Seguramente me acabo leyendo La parte final del manga No soy del manga Sinceramente Los dos que me estoy leyendo Los tengo parados Que son Sokekinosoma y Yuruyuri Y me encantan los dos Pero me cuesta el manga Así que bueno Por lo menos el final Es tres mil veces mejor En el manga Que en la película de anime Y Ya Los personajes Poco hay que decir Son relativamente planos La mayoría Sakurai Que es el prota Un pervertido de la vida Que es súper amable Y acaban Teniendo un harem Aunque El resto de tías Del instituto Le odian Icarus Pues al principio Un robot Básicamente Un robot No tiene sentimientos Y simplemente Obece órdenes Sohara Una violenta Que casi mata Al prota Cada capítulo La presidenta Mikako Tres cuartos de lo mismo Parece una asesina Sueldo Madre mía Está muy pirada la cabeza Ya les digo Sukatani Persona favorito Le encanta Intentar tirasen a la delta Y es un genio Oído de la olla Y Para no traer spoilers No habrá de los otros personajes Ahora Pero Eh Spoilers Lo voy a Como su es Spoilers Spoilers Lo repito mil veces Spoilers Os lo pondré aquí Quizá spoilers No sé si me acuerdo Soy un vago A veces ni si Si no hago ediciones Ni pongo imagina Soy un vaguito Ya lo sabéis No me gusta editar Además que se me buggea El cantarse a cosportes Con este ordenador Pero bueno Spoilers Ya Ha quedado claro Casi un Spoilers Lo digo otra vez Spoilers Ya Si os habéis quedado Bien spoilers Yo les he avisado Empecemos Con Mira Me cago En los ángeles O sea No hay En ese anime Son Decirlo Vamos a decirlo Family friendly Unos capullos No hay reforma En la sinapsis Que es el El mundo de los ángeles Se dedican A reírse De los humanos A tocar los cojones Al prota Que si envían A Nymph A intentar matarlo Que si luego Envían a Astraea Que si luego Crean a Chaos A propósito Angel Roids Están creados Por los ángeles Únicamente Para servirles Y en principio Solo sirven Para cumplir órdenes Y se ve Nymph por ejemplo Que Spoiler Todas se enamoran Del prota Menos la presidenta Todas Bueno Menos las que le odian Pero de los protagonistas Todas Vale Perdón Nymph Llega Con una misión Llevarse A Icarus De nuevo A la sinapsis Y encargarse De Tomoki Que pasa Se acaba enamorando De él Porque es un puto amo Es super amable Super vertido de mierda Si Pero es super amable Y super majo Y la trata bien Y la acaba salvando Cuando El ángel Supremo De la sinapsis Intenta acabar Con ella Y vengarse Porque no está Haciendo ni caso También por culpa De Nymph Icarus Recupera sus recuerdos Que es el arma Y el ángel Más poderoso De la sinapsis Que prácticamente Estudia el mundo Hace muchos años No se atreve A decírselo Al prota Porque tiene miedo De que la rechace Se desbloquean Puede tener una protección Los sentimientos En la memoria Se da cuenta Que seguramente Está enamorada de ella Porque no sabe muy bien Lo que es el amor Y eso Nymph sí Nymph sabe que Que le hace sonrojarse Dejemos así Un poquito ligero Todas las ángel Rhoys acaban Piadas por el prota Porque pasan De ser tratadas Como esclavas Y como basura A que las traten Como normal Y que el El única orden Que les quiere dar Es que sean libres Porque ellas Insisten en que sea El que Tomoki Se convierta en su amo Porque son ángel Rhoys Están diseñados Para tener amos Y obedecer Sus órdenes ¿Qué pasa? Que él no Lo que quiere es que sean felices Y que sean libres Así que se niega Lo único que es el amo Es de Icarus Porque Fue al principio Por completo el anime No tenía ni idea De lo que estaba pasando Y se convierte en su amo Sin querer Básicamente Y al final Conseguimos una rebelión Prácticamente Son dos temporadas De vida cotidiana Con problemas Con la sinapsis En tercer plano Digamos Si es cierto Que le envían Ángel Rhoys Pero la sinapsis Tiene muy poco que ver Directamente Hasta que su gata Se da cuenta De que los sueños De Tomoki Están Directamente unidos Con la sinapsis Y empieza a investigar Empieza a meterse en la sinapsis A investigar las leyes A ver que pasa Los ángeles Los ángeles Descubre un montón De cosas Se empieza a liar Que si envían Un ángel Rhoys Nuevo de segunda generación Súper loca Que es una niña Vestida de monja Que todo el rato Preguntando Que es el amor Y que se cree Que el amor Es matar Y dañar a la gente Y bueno Sería una Sería una Madre mía Llegamos a la primera película En el que La tía Que alguna vez Haya aparecido Y que habíamos visto Que estaba conectada En la sinapsis Que no sabemos muy bien Que era Porque no se había explicado nada Se nos cuenta La serie Es un resumen El Dora Pico Es un resumen De la serie Prácticamente Desde el punto de vista De esta chica Que está enamorada De Tomoki No sabemos todavía El por qué está enamorada Pero Va pasando El tiempo Hasta que Se declara Primera que se declara Realmente Directamente A Tomoki Le dice Te amo Quedan Tomoki queda con ella En otro lugar Para Poder Responder A sus sentimientos Y mientras Esta está yendo Le atropella Un camión Se muere Y su cuerpo Empieza a desaparecer Mientras Todos comienzan A olvidarse De ella Y despiertan La sinapsis Plot twist Los ángeles Viven Vidas De humanos Esto se explica En el manga Porque en la película No Obviamente Para que van a explicar Algo tan importante Los ángeles Crearon a los humanos Crearon la tierra Y al principio Solo se reían De los humanos Pero envidiaban Algo que ellos No podían tener Sueños Los ángeles No pueden soñar Y los humanos Si Así que Empezaron a conectarse Se conectaron A unas máquinas Que creaban Unos clones suyos Humanos Ahí Y nacían en la tierra Mira se han conectado En la máquina Tenían un clones suyo Donde vivían Como si fuera un sueño Vivían su vida Ahí Y uno de estos ángeles Era esta chica Que voy a mirar el nombre Porque no me acuerdo Kazane Hiyori Kazane Muere Despierta Y desea Y desea con toda su alma Volver Se ha declarado a Tomoki Tomoki va con ella Para responderle Y de repente Se ha muerto Y ha vuelto a sinapsis Vuelve a su vida de ángel Después de muchos años Resulta que Tomoki Era el único Que se había portado Bien con ella Cuando era pequeño Le había enseñado Aquel sitio Que era su favorito Porque él Se lo había enseñado Le había ayudado A encontrar Una decoración Que tiene en el pelo Bueno Y con los años Se acaba enamorando de él Y quiere volver Y el amo De la sinapsis Le dice ¿Quieres volver? Vale Pero con una condición Y le convierte En un angel roid Con la misión De matar a Tomoki Y no puede evitarlo Es una orden De su amo Hasta que Tomoki Aparece Mientras esta Está luchando Con Icarus Y Al igual que con las otras dos Es bueno con ella La tranquiliza La calma Y Ella recupera la conciencia Se da cuenta Se recuerda Por así decirlo Que está enamorado de él Recuerda quién es Y la bomba Que tienen aquí En los colgantes O No sé cómo llamar esto El grillete Creo que es Un grillete sí Va a explotar Así que se aleja Pero no se ha entre Ves a la Tomoki Y explota Como no me he leído El manga No sé por qué En la siguiente película Vuelve a aparecer Dice que puede viajar Entre dimensiones O alguna cosa rara Puede comien Con todo el espacio Del tiempo En el manga Seguro que lo explica O por lo menos Explica alguna cosilla De algún dato En la película No La siguiente película Empieza Con 5 minutos Pues casi menos Por ahí De Todatio está destruyendo No sabemos qué coño Ha pasado con el resto De los protas Icaro está llevando A la sinapsis A Tomoki Pero resulta que Si entra Por el núcleo De la convertible Que tiene Se quemará Y se morirá Al intentar entrar En la sinapsis Su gata está herido Con un puto agujero En el pecho Nymph Por lo visto Se ha suicidado O algo Para No sé No sé En la película Lo explican muy mal Y luego te meten 40 minutos casi De flashback Por así decirlo De resumen En el manga Como si intenten Meter ahí Ahora Vida cotidiana De ellos Con la otra También por ahí Y con Caos Que ahora es buena gente Es muy raro Y cuando termina Toda esa zona Activamente Al final Ves Otra vez Esa escena De Icarus Diciéndole Eh Te amo Te amo Tomoki Te amo Mi amo Sabes Porque eso amo Escena mal Ya lo sé Lo he dicho Lo he dicho a propósito Y Se mete en la sinopsis O sinapsis En la sinapsis Y se muere Y se acaba la película Ya me quedé A lo No puede acabarse así Así que me fui Me fui Y me miré El último capítulo Del manga Directamente Porque vamos a ver Quiero un final Tío Esto no es un final Ni es nada Y os voy a contar El final Por si os habéis visto Las películas No habéis leído El manga Os cuento el final Aquí mismo Explican todo esto De que los ángeles Son los que eran los humanos O que los No recuerdan Supongo Pero lo han explicado antes De nuevo No me he leído el manga Solo me he leído Esa última parte final Se está Tomoki Yendo por ahí Y va Por El amo De la sinapsis Me pica un poco La frente Con el núcleo De De Icarus Pero claro El tío de la sinapsis Dice ¿Cómo tienes el núcleo De Icarus? Y Tomoki Toca breao Con los espíritus Para decirlo Las almas De las tres Angel Roids A su lado Dice que No son sus núcleos Son sus corazones Y le pega una hostia Con todo el poder Del núcleo En la cara Lo deja destrozadísimo Al otro Y el tío dice Pues mátame Y dice Tomoki Pues no me salen los cojones Continúa viviendo Y el otro Como es un Es un humano El que le ha perdonado la vida Se siente súper mal Y dice ¿Cómo me va a perdonar la vida Un humano? Y se suicida Tomoki Continúa por ahí Y se encuentra Con Daedalus Daedalus ¿Verdad? Daedalus 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 Que es el ángel Que creó A las Angel Royce Y que le ha estado Avisando en los sueños Ayudando A su gata Y a todo el mundo Y dice Ven por aquí Que voy a llevarte a un sitio Porque podemos Intentar salvar al mundo Y dice Oye Pero tú eres la de mis sueños Y dice No me reconoces ¿No? Y Eh Plot twist Adivinad ¿Quién era un ángel Todo este tiempo? Había muerto De pequeña Amiga de la infancia De Tomoki Se había despertado El ángel Y había creado Otro clon Solo para acompañar A Tomoki Exacto Sohara Era Daedalus Y aquí es el mayor Plot twist Que No me lo esperaba Punto No me lo esperaba A lo mejor si lees el manga Te lo esperas O te lo hueles a algo Pero por lo menos En el anime No Resulta que Cuando era pequeña Había muerto Sohara Que era un ángel Viviendo en la tierra De la misma forma Que la otra Se había despertado Y por no dejar Solo a Tomoki Le había creado Un clon Otro clon Que estaba aparte De ella Vivía aparte Ella no estaba conectada Vivía aparte Que es la Sohara Que hemos conocido Todo este tiempo Había enviado A Icaros Había Creado Enviado también A Nymph Lo había modificado Y tal Para que le ayudaran Porque quería Que él las salvara Y que ellas Le ayudaran Porque la sinapsis Iba a destruir la tierra Bueno Resulta que llegan Había creado ella La ley Creo que se llama Una piedra enorme Que hay en la sinapsis Como te quedan escritas Ahí se guardaban Los deseos Cada vez que Pegaba un deseo Con una carta Te guardaba ahí Puede cumplir cualquier deseo ¿Qué pasa? Estaba lleno Pero Tomoki lo empuja No me entré muy bien Porque tampoco Lo leí un poco rápido Hay un hueco secreto Y entonces Puede pedir un deseo Y dice Podría pedir un mundo Totalmente erótico Pero no Siempre ha estado En mi lema Quiero volver A mi vida normal Y vuelve atrás Se recupera todo Todos se salvan La tierra Vuelve a la normalidad Está viviendo con todas El de la sinapsis Está cabreadísimo Porque vuelve a estar vivo Seguramente querrá venganza Pero se acaba el mangai Así que bueno Y ya está Y se acabó ¿Por qué? Porque son cartas Que han estado ahí Siempre Son cartas Y poderes Ilimitados Son Putos dioses ¿Por qué? No iba a poder acabar así Son cartas Que pueden parar el tiempo Hacer desaparecer A todos los humanos De la tierra Son cartas Que hacen que Las bragas De una ciudad entera Vuelen Y tengan conciencia propia O que exploten Más tarde Si Tomoki Las veo Las toca ¿Por qué? No iban a poder Revivir el mundo Tiene sentido Que pueda acabar así Tiene una lógica Que el anime Puede acabar Que el manga En este caso Acabe así Hay manga Y animes Que tienen finales De mierda Que dices No ¿Por qué has hecho eso? Lo has cagado Lo has jodido Pero son al otro simono No Su final Siempre Podía haber acabado así Siempre O sea Desde el primer momento En que se les presenta Las cartas Con poder Ilimitado Poder de dioses Ese final Siempre estaba ahí abierto No desentona Al contrario Tomoki se ha acostumbrado De vivir con esas chicas Con los Angel Roids Con sus nuevos amigos ¿Por qué no iba a desearlo? Aunque su lema Siempre fue una vida normal Y muchas veces ha dicho que Le gustaría tener una vida normal Sin los Angel Roids Molestando Les tiene cariño Las cuida Les da de comer Si tienen hambre Les deja estar en su casa Por mucho que les riña ¿Por qué no iba a desearlo? Y tiene sentido Es un final con sentido Yo he visto animes Como Cheating Craft Como Anime Gataris Como Gakou Gurashi Que ya dice el vídeo Que los finales Por lo menos En Gakou Gurashi Del anime No del manga Pues el manga continúa Son O forzados Como Gakou Gurashi O una Basura Una idea de olla Un intento de Plot twist de mierda Como Cheating Craft Que de repente Te meten alienígenas Así porque sí Y pasa de un anime De copiar con Poderes Que molaba la idea No era un anime Pero oye Estaba divertido A Sonen Contro alienígenas Porque sí O Anime Gataris Que El final Es una Basura Una basura A niveles Estratosféricos Ya haré vídeo Si queréis Del Anime Gataris Porque tengo mucho Para criticar De ese anime A partir del Episodio 10 Porque se les va La pinza Se tomaron Unas rayas De droga Y se les fue Pero es una Notosimono Tiene un buen final Tiene un final Que podía Haber ocurrido En cualquier momento Que ha estado ahí Como disponible Desde el primer Capítulo No todos los animes Pueden hacer eso El hecho de que El final Realmente Se lleve La idea Se lleve La posibilidad Desde el primer momento En que empieza el anime Es difícil Es difícil Si quieres hacer Un plot twist Y tal Porque ahí hay Procturis De lo de Sohara Y todas esas cosas Es complicado Y lo hacen bien Y tiene sentido De ahí está Solano Otosimono El hecho Con un poco De anime Que tiene una buena Historia detrás Sinceramente La última película Es una basura No os aconsejo Verla O sea Veos la primera Película Y luego leos El manga Desde donde Salga Desde donde siga Porque yo no sé Donde sigue Y ya está O sea Como la opinión Sobre anime Larga Como siempre Porque me pongo A divagar Y a contar Y criticar Y pasa lo que pasa Se me van por las ramas El siguiente vídeo Que haré Será seguramente De animes en emisión Me estoy viendo Prácticamente Todos los animes en emisión De este invierno 2018 Menos Aquellas temporadas Segundas temporadas De O varias Temporadas 6 7 Temporadas De las cuales No me he visto La anterior Sea la 1 O la que sea Anime de idol Tampoco me estoy viendo Porque son lo mismo Siempre El de terror De Junji Collection No me interesan Ni películas Ni libros Ni nada De juegos de terror No suelen llamarme Outlast es un juego Que bueno Que si me lo pasé bien Jugándolo Pero ya Poca cosa más De terror No me suele gustar No me estoy viendo Ni Dragon Ball Super Porque Porque no Ni Boruto Ni Como se llama Black Clover Pero el resto Que quedan Creo que ya Si El resto Me estoy viendo Todos De nuevo Segundas temporadas Me estoy viendo Overroll Y nada Se nota Hay ninguna Segunda temporada Más Juraría Correcto Ninguna Segunda temporada Más Hay desde Obras Que me meten Un hype Intensísimo Al Basuras De las mayores Que he visto O sea Wow Hay dos animes Sobre todo Que Wow Pero bueno Hablaremos en el siguiente vídeo Me despido por hoy Y adiós Hasta el siguiente vídeo No